La policía No te rayes Eh Con el mono El mono La poli Mono, mono La policía quiere cinco euritos hachi Mono, mono Con el mono Me deja la poli Poli, poli, mono Poli, mono Encerrado Cual mono Enjaula Poli, mono, mono Encerrado Los monos en polígono Buscan poli Mono, mono En casa te espera la poli Mono, poli Mono, poli Tengo un mono azul A la poli Con el logo De la poli Mono, poli Familia Mono, mono Parental Mono Parental Poli A la poli Le gusta Tu mono Aparental Mono Poli Poli Poli, poli Mono es singular Mono Uno Mono Mono Poli, poli Mono Mono, poli Corrupción Es política Mono Poli 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 Mono Poli Poli Político Poligamo Poli Compragramos A la poli 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 Para el mono 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 Poli Poli Mono Poli El brazo El brazo De la ley Poli Poli Más sucio Que un mono La poli Lo ensucia La poli Moni Poli Moni Poli Mono Mono Poli Moni Mono Poli Dono Moni Mono Confisca Moni Moni Confisca Los gramos Gramos Mono Mono El mono Te dejan Te quitan La vida Poli Poli Mono Poli Poli La poli Te deja El mono Mono Poli Más sucio Que un poli 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 Que un mono Más sucio Que un poli Un mono Un poli Más sucio Que un mono La poli La poli Con el mono Mono Monopoli 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 No me gusta el Monopoly No, 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 no No me gusta No, no, no me gusta A mí me gusta Me pongo mono Y tiro la mesa Y cojo los dados Y juego con el mono de la duquesa Con el mono cojo el polo Conductivo mientras se nos derrite Me pongo mono Me meto polos a el mono Y el polo también Se me mancha el mono de mono Y lo abandono Monopoly no me gusta Me putra Monkeys Poli Mono Monkeys polis Mono Polis monkey Mono, mono No me gusta No, no, no Los monoponkeys No, los monkeys polis No me gusta Wee, 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 wee Me gusta No, no, no Jugar bien No me gusta Jugar A monopoli Porque no gano ni cien Mono Mono Polo Policía Mono Mono No me gusta Mono No me gusta Rabo en la pista Es mono Mono Es mono Mono Monotono Mono Monotono Como tú Monotono Como tú Mono 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 Poli Poli Moni Poli Mono No me gusta Me putra Que se vaya la ducha Ya Puto Poli Wee, wee, wee Como mono me río Nada Tiene sentido Como mono me río Nada Me pido No tengo polo Tengo monopatí Mono 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 Monopoli 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 Poli Poli A la Poli